Del 24 de septiembre al 2 de octubre, gran jubileo, 50 aniversario del Templo Bíblico Central Sosua, con predicadores y artistas invitados de distintas provincias del país. Gran jubileo, 50 años de predicación. Del 24 de septiembre al 2 de octubre, 7 de la noche, en el Templo Bíblico de los Charamicos. Dios te ofrece salvación y vida eterna.